...ausencia de toda capacidad de libertad. Entonces esto era muy contradictorio. De vuelta, vuelvo a la situación. Tres mujeres de casi 30 años todas, diciendo dónde está el movimiento cultural Arpegios, y en tono de burla. Ese reclamo de una institucionalidad para con un movimiento... ¿Qué es lo que estaban diciendo? Bueno, no tiene columnas políticas, no tiene un local a la calle, no tiene... Están hablando de toda la estructura económica y estatal. Podemos arribar a dos conclusiones. Vos corregime si me equivoco, si estás en desacuerdo, involucrate y decime qué opinás vos. Pero... Buenas noches. Buenas noches. Si alguien se posiciona como anarquista, mi pregunta. Claro. ¿El anarquismo no es que históricamente, desde Bakunin hasta donde quiera, estuvo siempre por enemigo al Estado? Yo pensaba, boludo, quizás... Se sitúa al Estado como un lugar de represión. Podría bajarte. ¿Se puede ser anarquista y combatir al Estado alimentando al Estado? Bueno, ahí estuviste, sí. Y ahí para mí depende de qué lado lo mires. Te pongo un ejemplo concreto. Si vos pagaste tus impuestos, tus impuestos, ¿quién los recauda? El Estado. El Estado. Si vos del Estado cobras planes sociales, ¿estás enfrentando al Estado o al pagar impuestos y además cobrar planes sociales? Y es una idea y vuelta, ¿me entendés? Tenés que pensar que estamos llenos también de sectores públicos, ahí se dan todos los gastos también. Está bien, pero si vos tenés una ética ideológica rectora de tu conducta, si vos te estás promoviendo como una persona antisistémica, si vos decís que las instituciones históricas son heteropatriarcales y que patatín, que patatán, bueno, me parece que la primer solución inmediata es no ser parte de aquello que vos repudías. Claro. Ahora, estas chicas lograron algo fantástico, que es hacernos creer que repudian lo que en realidad querían ocupar ellas. Claro. Perdón. De verdad. Y aparte, tengo un dato mucho más curioso. Bueno, yo todavía no te estoy diciendo ni que estoy a favor ni que estoy en contra. Simplemente te hago una pregunta. No te estoy haciendo una afirmación acá, ¿eh? Habrás notado que se logró luchar a nivel mundial en favor del aborto no punible. Perfecto. Hay miles de argumentaciones a favor, miles de argumentaciones en contra. Es 50 y 50. Con muchas de las argumentaciones a favor yo estoy de acuerdo. ¿Cuántas a favor del...? Con muchas de las argumentaciones que están a favor del aborto legal yo estoy de acuerdo. Con algunas de las argumentaciones que están en contra del aborto legal, con algunas, yo coincido. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo pongo en la balanza estoy más a favor que en contra. Sí. En la balanza argumental. Claro, claro. Pero no es una situación puntual sobre la que me están preguntando sino una situación global. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Una situación mayoritaria. Si lo tuviéramos que analizar desde el ámbito personal, creo que sería diferente porque podríamos ver la particularidad. Ahora, ¿por qué topo este tema? Y aquí va mi pregunta. ¿Sigue siendo un asesinato, no? Y claro, sí. Asesinato es igual a que... La definición... A ver, no lo quieren ver así. A ver, la definición de asesinato es la de quitar una vida, ¿no? Claro, es quitar una vida. Es quitar una vida prácticamente. Bueno, ¿sigue siendo de alguna manera un asesinato o una eutanasia inducida? Claro. No sé. Y mi pregunta es, si se lucha para que no se penalice el asesinato en esa situación particular a raíz de que la lógica es mi cuerpo es mi decisión, y porque evidentemente hacen hincapié ahí porque el bebé todavía no tiene cuerpo. Claro. Entonces el cuerpo, la única que tiene cuerpo es la mujer. Mi cuerpo es mi decisión, no es decisión del varón, es del cuerpo este que es de la mujer. Perfecto. Entonces, yo te pregunto otra cosa. Si una chica de 17 años se acuesta con un muchacho de 21 años porque son novios y porque se aman, ¿por qué las mismas personas que luchan para que no se castigue penalmente un asesinato luchan para que se castigue penalmente un romance? Claro. La verdad. Mi pregunta, ¿no? Yo estoy preguntando, no estoy diciendo que estoy a favor o que estoy en otro, pregunto nada más. ¿No es raro? Claro. Es una de millones de rarezas más. Bueno, estas son las cosas, esta es alguna de las tantas cosas que se debaten en el movimiento Arpegios. Otra de ellas es, si sabés que tenemos más territorio de plataforma marítima que terrestre. Sí. Vuelo, están todos los chinos. Bien. Pero, ¿por qué ningún partido político habla del mar? ¿Cuánto sale un kilo de vaca? ¿Cuánto sale un kilo de pulpo? ¿Cuánto sale un kilo de pulpo? ¿Cuánto sale un kilo de calamar? ¿Cuánto sale un kilo de langostina? ¿Y cuánto sale un kilo de carne picada? Si vos decís que del suelo argentino te están robando, te están robando mucho más del mar, ¿no? Uf, 300 barcos chinos. Y se hacen la gloria para ver el kilo. Bueno, pero eso es la venta del cote de pesca Bill y lo hacen cada uno de los intendentes de las diferentes partes de las costas. O sea, acá hay plata que me metió en el medio, porque no puede haber más. Hay 300 barcos chinos buscando. Hay chinos, hay españoles, hay ingleses que vulneran el cerco periférico. Hola, ¿tenés hambre? Lo digo que el ARA San Juan es afundido. No, pero está bien, yo básicamente lo que digo es ¿por qué me reclaman a mí institucionalidad en mi movimiento? ¿Y por qué hablan de mi movimiento? ¿Qué es lo que les pica? ¿Qué es lo que les molesta tanto? Yo vi pasar un montón de mujeres indignadas con la cuestión de que yo exponga pinturas y demás. Más allá de que veo un montón de mujeres que me tratan muy bien, les parezco una persona agradable, además de sexy. No, bueno, eso lo agregué como broma. Pero, digo, qué raro que les moleste tanto que yo me exprese cuando ellas expresan todo el tiempo, ¿no? Y la otra pregunta más interesante es si los propios movimientos políticos fueron copados por feminismos que crean leyes de censura todo el tiempo. Y suponiendo que a mi movimiento, por la intencionalidad,